La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja informó a aquellos propietarios de vehículos que se encuentran en deuda con la entidad y presentan actualmente inmovilización de sus vehículos en parqueaderos que tienen la posibilidad de obtener un descuento para su retiro. Hacer una rebaja del 35% a aquellos vehículos inmovilizados que contienen más de 6 meses inmovilizados del valor que adeudan en parqueadero a la entidad. Esta iniciativa durará 45 días, así que aquellas personas que tienen sus vehículos inmovilizados, quieren sacarlos, pues se acercan a la entidad, se acogen al beneficio y les estamos ofreciendo un 35% de descuento sobre el valor que den los parqueros. Además van a tener la posibilidad de hacer acuerdos de pago sobre esas deudas. Este beneficio se contempla por un periodo de 45 días hábiles, el cual comenzó a regir el pasado 27 de noviembre de este año. Pues eso es entendiendo las dificultades por las que estamos pasando todos los ciudadanos de Barranca Bermeja en materia económica y pues también entendiendo que la gente necesita sus vehículos y necesita recuperarlos, estamos dando estas facilidades. El descuento va dirigido a aquellos vehículos que fueron inmovilizados por inflaciones de tránsito e imposición de comparendo.